Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco La bruma que ella te llama, y un tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco La bruma que ella te llama, y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así La esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco El guaguanco, el guaguanco Señores le traigo que rico y sabroso Sí, señores Escucha usted la esencia del guaguanco Y el guaguanco Y el guaguanco Señores se junta en toda parte También en los molinos Sí, señores Escucha usted la esencia del guaguanco El guaguanco, el guaguanco El guaguanco, el guaguanco Señores, que rica está esta canción Sí, señores Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco El guaguanco, el guaguanco Ay, qué rico suena Desde Colombia También hay desacuerdo Digo, no hay desacuerdo Digo, no hay desacuerdo Digo, no hay desacuerdo Digo, no hay desacuerdo Escucha usted Escucha usted la esencia del guaguanco Guaguanco, señores Qué rico esta combinación Sí, señores Escucha usted la esencia del guaguanco Ay, guaguanco, el guaguanco Señores, qué rico Que suenan los molinos Sí, señores Escucha usted la esencia del guaguanco Ay, qué rico Se encuentra cantando la canción Que sabroso todo tendrá Sí, señor Sí, señores Escucha usted la esencia del guaguanco Ay, escúchame el timal Ay, qué rico suena Ay, qué rico Sí, señor Ay, qué rico 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 Que suena Que digan esta canción Sí, señor Escucha usted La esencia del guaguanco Sí, será la esencia del guaguanco Sí, será la esencia del guaguanco